...está planteando 72 horas de paro, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Extensión y polémica en cuanto a la educación en la provincia de Santa Fe. El Ministerio de Educación ya ratificó que el ciclo lectivo se va a terminar el 23 de diciembre. Es decir, que van a seguir en el aula los chicos de primaria y secundaria y por ende las mesas de apoyo pedagógico para los de la primaria. Y las mesas de exámenes para los de la secundaria no van a llevarse a cabo. Almudena, hay polémica con los docentes, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Hay polémica porque el objetivo del Ministerio de Educación es recuperar los 11 días de paro perdido donde los chicos no pudieron asistir a clases sin contar la falta de clases por el paro de transporte público, que la semana que viene tenemos otros tres días de paro y en muchas escuelas directamente no hay clases. Ese es el objetivo de la ministra Adriana Cantero, que es lo que confirmó en estos días que todos los chicos y las chicas de primaria y secundaria tienen que asistir a clases hasta el 23 de diciembre. Polémica. ¿Por qué? Porque aseguran que la recuperación de contenidos que habitualmente se hace en diciembre va a tener que pasar a febrero y eso ya va a desorganizar todo el cronograma del ciclo lectivo que viene hecho desde principios de año. Y también lo que señalan algunos gremios, como por ejemplo desde SADOP, es que desestructura toda la organización familiar. Mucha gente tiene ya las vacaciones preparadas y eso va a generar más daño en las familias que en los propios docentes que aseguran que siguen trabajando muchos hasta el 30 de diciembre. ¿Y esto lo decís? ¿Por qué lo decís? ¿Porque a partir de febrero los chicos van a tener que volver antes para poder hacer esa recuperación pedagógica? No hay muchos detalles de cómo va a ser esta recuperación de clases y la recuperación de contenidos que habitualmente es en diciembre. Pero dicen que si en diciembre hay clases comunes, no va a haber más exámenes, van a tener que pasar a febrero todo eso que se hacía en diciembre. Entonces muchos chicos van a tener que volver a principios de febrero a las clases para recuperar esos contenidos. Son todas especulaciones porque no hay un cronograma claro, no hay una agenda clara de cómo van a ser la recuperación de las clases y los contenidos. Pero hay oposición directamente de los gremios. Otra cuestión que imagino también los docentes deben poner ahí es la cuestión edilicia y lo que sucede con el calor, porque no es lo mismo estar en clase hasta el 23 de diciembre que hacerlo hasta el 2 o hasta el 3 y que después esos 15 días siguientes vayan apenas un grupito. Claro, eso es el caso de AMSAFE. AMSAFE Rosario, el que planteaba era eso. ¿Hay una estructura edilicia preparada para aguantar temperaturas? Algunas veces en diciembre cercanas a los 40 grados. ¿Están las escuelas preparadas para eso? Ese es otro de los cuestionamientos que se hacen los gremios. Pero la polémica está dada incluso también en los padres. 11 días de paro hubo. O sea, son muchos días que perdieron los chicos viniendo de una pandemia. De alguna manera hay que recuperar las clases, ese es el objetivo del ministerio. Pero claro, parece que no se pusieron de acuerdo con los gremios para organizarlo. ¿Qué pasa en otras provincias, Pablo? ¿Qué pasa en otras provincias? Bueno, muchas provincias están extendiendo también el ciclo lectivo por los paros o en el caso, por ejemplo, de Capital Federal, la RETA ya salió a decir que por las escuelas tomadas directamente van a continuar las clases también hasta el 23 de diciembre dependiendo del caso concreto de cada escuela y lo que se haya faltado a clase. En el caso de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, también extienden hasta el 23 de diciembre el ciclo lectivo para cumplir los 190 días de clase. En San Luis hasta el 20 de diciembre, por ejemplo, de clases estoy hablando. ¿Cuál es la provincia que termina antes su ciclo lectivo y sus clases? ¿Cuál es? Corrientes, 9 de diciembre. Puede ser que esté relacionado con las altas temperaturas también teniendo en cuenta el calor que hacen corrientes, pero llama la atención la diferencia entre unas provincias y otras y también la polémica generada acá en Santa Fe cuando hay otras provincias donde está ocurriendo lo mismo. En minutos quiero preguntarte qué va a pasar con las ausencias por los partidos del Mundial. Porque hay partidos del Mundial que se van a jugar en el horario del ciclo lectivo. ¿Qué va a pasar con esas ausencias? ¿Van a estar justificados o no? ¿Lo va a responder Almudena después de escuchar a los padres por la educación, una ONG que da cuenta de esta situación, de esta decisión del gobierno santafesino de seguir con las clases hasta el 23 de diciembre? Es un anuncio reciente del Ministerio. La verdad que en principio estamos con expectativa de ver cómo se materializa, cómo se baja a tierra esto, porque una cosa son anuncios que quedan bien en los titulares y otra cosa la realidad de implementar una medida que sirva. En primer lugar, la extensión docente, las clases en realidad por... Los docentes tienen que estar hasta el 30 de diciembre, todos los años, no por ninguna circunstancia en especial, haciendo distintas tareas que corresponden al ciclo lectivo. El primer efecto de esta medida o de este anuncio es que las mesas de exámenes de secundaria de diciembre se van a perder, porque no hay forma de suplir los dos temas a la vez. En el caso de la primaria, los procesos que le llaman, o sea, esa recuperación de contenidos que se hace a lo largo del año, también no queda claro cómo lo van a hacer, porque el docente no se puede dividir en dos, o están a cargo de una cosa o están a cargo de otra. Sinceramente, me da la sensación, o sea, tenemos esa sensación de que es simplemente un anuncio más, como también el de las grandes obras y un montón de cosas, que después vemos que en la práctica no pasan de eso. O sea, hay infinidad de escuelas que necesitan actualizar su infraestructura, mantenimiento y demás, más que ponerse a gastar millones en grandes proyectos que, obviamente, uno agarra un diario y ve un titular y realmente dicen, qué buena gestión. Pero la verdad que en la práctica no se ve. En unos días más, creo que 25, 26 y 27, va a haber un paro de transporte. La consecuencia directa de ese paro de transporte es que nuevamente no va a haber clases. Nuevamente no va a haber clases, porque está la justificación de quien quiera tomarla para no ir a la escuela, o para no abrir la escuela, o para que no haya clases de nuevo. Es una muestra más de que la educación no es prioridad. No es prioridad, porque si fuera prioridad, bueno, uno trataría de ver cómo hace para resolver estos temas, y vemos que no se resuelven nunca. Las clases van hasta el 23 de diciembre y el Mundial arranca el 20 de noviembre. Esto significa que todos los partidos del Mundial, incluidos los de Argentina, van a estar en pleno ciclo electivo. ¿Qué pasa si caen en horario de clases? Ya lo ha dicho la provincia, la primera decisión que se toma desde el Ministerio de Educación es que no se van a justificar las faltas por los partidos del Mundial, que se va a intentar trabajar en las clases, los contenidos referidos al Mundial, se va a hablar del Mundial, se quiere aprovechar para que no falten a clases, porque ya son muchos días lectivos que no han acudido a las aulas los chicos. Así que no se van a justificar las faltas. 22 de noviembre, 7 de la mañana, primer partido. Argentina-Arabia. Termina a las 9. Martes, termina a las 9, la escuela arranca más o menos 8 menos cuartos, 7 y media. No es el único, porque después juega el sábado, después juega el miércoles a las 4 de la tarde. También ahí hay ciclo electivo vespertino. Claro, el turno tarde. O sea, las dos primeras semanas ya tenemos partidos en mitad de las clases, no se van a justificar las faltas, ya lo han dicho, veremos qué pasa después en la práctica, pero hasta el momento esa es la decisión. Bueno, probablemente haya pantalla y se trabaje con eso, ¿no? Claro, lo han dicho muchos docentes, que se aprovecha para estudiar el país contra el que juega Argentina, conocer un poco más, profundizar en esa temática. Bueno, cuestiones de la educación que también pasaron por Telenote. Hablamos de Rosario Central.